Hola amigos, bienvenidos a la cocina de Gim Durán. Como os dije en el vídeo anterior, en el cual hicimos el pulpo a la gallega, hoy vamos a aprovechar los recortes que no utilicé del pulpo, porque no valían la pena para el pulpo a la gallega, vamos a hacer un arroz de pulpo. Rico, rico, rico. Lo voy a hacer yo, puede salir estupendo, maravilloso, claro. Espero que las vistas que estáis viendo os gusten de mi ciudad, de mi isla, de la isla de todos. Voy a ponerme con ello y vamos viendo paso a paso cómo lo hacemos, sencillo, sencillo. Vamos a ello. Lo primero de todo, una patata ya pelada, cruda. La partimos por la mitad y hacemos... Y la cortamos como si estuviésemos cortando la cebolla. ¿Qué pinta una patata con el arroz? Pues ahora lo aplicaré. Tenemos la patata. Tenemos aquí... Puerro. No me gusta a mí la cebolla con el arroz. Es muchísimo mejor el puerro. La cebolla hincha el arroz. Se os queda pastoso, se os queda blanduzco. Si os gusta pastoso y blanduzco, cebolla. Si lo queréis que esté en su punto, como digo el mando, como me gusta a mí, vamos. Puerro. Un poco de pimiento rojo, un poco de pimiento verde y un poco de pimiento amarillo. Los que me sobraron el otro día de la receta del trampón, de la ensalada mediterránea. Pues aquí lo tenemos. Si no tenéis amarillo no pasa nada, rojo y verde. Vamos a empezar el asunto. Una olla vacía al fuego, un poco de aceite y unas cuantas gambas congeladas al aceite. Congeladas, ¿eh? Las gambas congeladas con la piel no las descongeléis. Es así como lo tenéis que hacerlas, porque se van a dorar por fuera y dentro quedarán no crudas. Punto. Si las descongeláis, se quedan blanduzcas, se hacen demasiado por dentro y luego saben a nada. Así saben a gamba, pero bien. Aquí está la patata que hemos troceado. La metemos lo primero con las gambas. ¿Qué es esta patata? Pues esta patata es lo que los italianos utilizan queso. Luego sabrá que eso es una pasta, que a mí no me gusta. En cambio con la patata, la patata se va fundiendo. De aquí a que esté el arroz hecho estará convertido en un puré fino. Y os da una cremosidad, pero es que no se pega un grano con otro. Ah, bueno. Ahí tenemos otra olla. Esta olla la tengo al fuego mínimo. El mínimo mínimo, que es el caldo del pulpo que hicimos en la receta anterior, del pulpo a la galega. Y está la otra receta, la receta anterior. Abajo tenéis el enlace para poder ver cómo lo hicimos. Un poco de sal marina del mar Mediterráneo. Es que el Everest se queda muy lejos. Moviliza. Las puntitas de pulpo que quedaron del otro día, las congelé, aunque fuese para dos días, pero preferí congelarlas. Las puse en un papercito que tengo. Y ahora voy a trocearlo un poco. Dos ajos picados grandecitos. Los picáis excesivamente pequeños, se los va a quemar. Sí, en un tamaño que se vea. Ahora adentro. Estas gambas ya las retiramos. Están cruditas. Es decir, si ahora mismo fuéramos a comérnoslas, incluso estarían congeladas por el centro. Es lo que queremos. Puerro y pimientos para adentro. Pues ahora vamos a dejar que el pimiento, que nos haga bien hecho. Bien hecho es al gusto vuestro. Pues eso. Vamos removiendo de vez en cuando y en un ratito nos removimos. Vamos a ver cómo está esta verdurita. A lo que falta, pero como tenemos que hacer también el tomate. Tomate triturado. A voluntad. Para el pulpa me gusta con un poco, un poco de bastante de tomate. No me utilicéis tomate frito. Si os quedáis sin tomate natural y tenéis tomate frito, lo ponéis cuando pongáis el caldo. No lo metáis ahora, porque no te lo vais a hacer es quemarlo, porque ya está frito. Si lo refreís, lo quemáis. Un minutito más tarde, el tomate ya está. Un vaso de caldo del pulpo. Dos vasos. Tres vasos. Y cuatro vasos. Cuatro vasos de caldo por uno de arroz. Guisantes. Ahora adentro. Vamos a dar de potencia, porque lo tenía al mínimo. No hierva nada y menos, simplemente que nos coja fuerza. Seguimos metiendo cosas. Bueno, pues esto ya, como podéis ver, ha empezado a hervir. Le añadimos unos pocos mejillones que tenía congelados. Probamos el caldo, como está de sal. De falta sal y de falta pimiento. Pimiento tal vez no. Sal. El sal. El vaso de arroz. Lo podemos tapar. Cinco minutitos escasos. Comprobaremos cómo está el arroz. Y le haremos casi casi el rama de final. Vamos a mirar el arroz. Un poco de pimentón. La puntita de pulpo, que ya he cortado. Un poquitín de nada de cocodrante alimentario, que antes se me ha olvidado. Cúrcuma, o lo que queráis ponerle bien. Las gambas, no os olvidemos que todavía están crudas por dentro, se terminan de hacer con este caldito. Y ya casi nos termina de hacer el arroz. Un poquito. Vamos a ver cómo está el arroz, que ya debe de estar. No, le faltan segundos. Prácticamente está. Le falta más y menos. Lo apagamos. Un poco de perejido. Por el sabor y que hace bonito. Bien, vamos a pasar a servirlo. Pues a servir toca. No os podéis hacer una idea de cómo huele este arroz. Aquí tenemos un arroz de pulpo. Vamos a hacer 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 un arroz de pulpo. ¡Gracias!